A pasar lista, señorita Secretaria General. Señor Carlos Salarco Proaño. Presente. Señorita Rocío Patricia Andrade Boteri. Presente. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Presente. Señora Franca Rey Camino. Presente. Señor Remy Valarreso Núñez. Presente. Señorita Carmen Chauca Valdés. Presente. Señor Luis Alberto Silva Nano. Está de licencia. Señor Luis Alfonso Molina Arlés. Presente. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Presente. Ay, cuórum, señor alcalde. Muy bien. Entonces, con el cuórum de ley, damos por abierta formalmente la sesión y pasamos a la sección de aprobación del acta que los señores regidores tienen en sus manos. Aquellos regidores que tuviesen algún tipo de observación. No habiendo entonces observaciones, vamos a proceder formalmente a votar. Aquellos que estén a favor, sírvanse de levantar la mano en señal de conformidad. Aprobada el acta, entonces, por unanimidad. Muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente estación. En la estación de despacho, señor alcalde, se han recibido tres documentos. El primero de ellos es una carta remitida por el Congreso de la República, por el presidente de la Comisión Especial de Discapacidad, el señor Wilson Urtecho Medina, el mismo que voy a proceder a leer. Carta número 355-2011-CODIS-CR. Señor Jorge Muñoz Huels, alcalde de la Municipalidad de Miraflores, de mi especial consideración. Me dirijo a usted para saludarlo muy cordialmente en mi calidad de presidente de la Comisión Especial de Discapacidad del Congreso de la República, ente encargado de la formulación y elaboración de iniciativas legislativas a favor de las personas con discapacidad, impulsando la promoción de sus derechos en un marco de no discriminación e inclusión social. Es propicia la ocasión para manifestarle mi profundo reconocimiento y felicitación por la iniciativa de su representada, ha previsto al incorporar a seis expolicías con distintos tipos de discapacidad al serenazgo de Miraflores, constituyéndose como un equipo encargado de desarrollar labores de control y vigilancia, lo cual permitirá fortalecer sus capacidades y promover su inserción laboral, generando su inclusión social en nuestro país. Sin otro particular, le reitero los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal. Atentamente, Wilson Urtecho Medina, Comisión Especial de Discapacidad, Congreso de la República. El otro documento que se ha recibido es una carta remitida por el señor Mario Vargas Llosa, el mismo que voy a dar lectura. Estimado señor alcalde, no sabe cuánto lamento no está presente en la inauguración de Literatur, la ruta Mario Vargas Llosa en Miraflores, que la municipalidad de ese distrito ha diseñado para mostrar las calles, plazas y lugares de esa zona de Lima, que han inspirado muchos episodios de mis novelas y obras de teatro. Me conmueve y me llena de nostalgia la idea de ese recorrido, que para mí suscita tantas imágenes y recuerdos entrañables de mi infancia y mi adolescencia, los mejores momentos de los cuales pasaron en Miraflores. ¿Quién me iba a decir entonces, cuando jugaba fulbito en el Terrazas, iba a nadar a la piscina del Champañán y a correr olas en los baños de Miraflores, que esas experiencias serían luego un material tan rico de situaciones y personajes de mis libros? Mucho agradezco a la Municipalidad de Miraflores esta generosa iniciativa y ojalá sirva para promover la buena imagen de ese distrito que estuvo siempre vinculado a las artes y a las letras desde los tiempos del ilustre don Ricardo Palma. Muy cerca de la Casa del Gran Tradicionista, pasé cerca de cinco años trabajando al lado de uno de nuestros más eminentes historiadores, el doctor Raúl Porras Barnechea, que fue también buena parte de su vida un miraflorino de domicilio y corazón. Con estas líneas le hago llegar, señor alcalde, un saludo muy cordial y mis mejores deseos por el éxito de su gestión. Mario Vargas Llosa. El otro documento, señor alcalde, es un oficio remitido por el Ministerio de Educación, es el oficio número 2025-2011, Dugel-07, ETDA, en el cual nos remite, adjunta una resolución directoral 1246, en el que pone conocimiento que se da por concluido los miembros del Consejo Participativo Local de Educación, del UGEL 07, con resolución 865-2009, de fecha 27 de marzo, y incorpora a los nuevos miembros del Consejo Participativo Local de Educación, COPALE, de la Unidad de Gestión Local, número 7, con las siguientes personas. En las instituciones correspondientes de la sociedad civil, entre otros alcaldes, lo incorpora al alcalde Jorge Muñoz Güell, municipal de Guimara Flores, al alcalde de la municipalidad de San Borja, Marco Antonio Álvarez Barres, alcalde de San Luis, el señor Ricardo Castro Sierra, la municipalidad de Barranco, por la alcaldesa Jessica Vargas Gómez, la municipalidad de Chorrillos, por el alcalde de Eusimi Yashiro Yamashiro, y la municipalidad de Surco, el alcalde Roberto Gómez Baca. Eso es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Habiendo escuchado esta sección de despacho, pasamos a la siguiente estación, de informes y pedidos. Aquellos que tuviesen algún informe que realizar. No habiendo informes que realizar, ¿han habido pedidos, señorita Secretaria General? No, señor alcalde, ningún pedido por escrito. Muy bien, entonces pasamos a la orden del día. Primer punto de la orden del día, por favor. Proyecto de ordenancia que apruebe el programa de incentivos vecino puntual Miraflorino. Muy bien, al debate. Regidora Patricia del Río de Olavide. Gracias, señor alcalde. Este proyecto que ha sido aprobado en la comisión por unanimidad es un anhelo del alcalde y un ofrecimiento de campaña y un anhelo de varias personas del consejo. Es premiar realmente al vecino puntual. Al vecino moroso se le premia con fraccionamiento y con facilidades de pago. Entonces, copiando proyectos de otras municipalidades que han sido exitosas, felicito que Miraflores tenga en este momento ya una tarjeta y un programa de incentivos para el vecino puntual Miraflorino. Esto incluye, además, descuentos en locales comerciales y después, poco a poco, según del presupuesto, se irán implementando módulos de atención preferente. Como repito, esto es un ofrecimiento de campaña y felicito que tan pronto se llegue a este proyecto. Gracias. Muy agradecido a aquellos que estén de acuerdo, entonces, con el proyecto presentado. Levanten la mano en señal de conformidad. Muy agradecido también. Aprobado por unanimidad. Siguiente punto. Proyecto de ordenanza que aprueba beneficios tributarios a los prestadores de servicios turísticos y afines en el año 2011. Al debate. No hay debate, no hay necesidad de explicación. Esto viene también ya manejado por consenso de las respectivas comisiones. Entonces, procedemos a votar. Aquellos que estén de acuerdo, por favor, sírvanse de manifestarlo levantando la mano en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que apruebe el cambio de nomenclatura del pasaje de los claveles del Distrito de Miraflores. Al debate. Sí, la regidora Patricia del Río Jiménez de Olavide. Gracias, señora alcalde. Este pedido de cambio de nomenclatura ha sido solicitado por la comunidad de alumnos y exalumnos, profesores y ex profesores, directores actuales y anteriores del colegio, Nuestra Señora del Carmen. En honor o en homenaje al profesor Daniel Mayauta Espinosa, un hombre que, según los documentos adjuntos, muestra ser calificado altamente, además ha tenido palmas magisteriales, tiene muchísimos méritos. Y nuestra subgerencia de catastro comprobó que tenía solo cuatro predios que no tenían ninguna afectación en el sentido legal y resulta compatible poner este pasaje, los claveles, ahora al nombre de Daniel Mayauta Espinosa. Y cabe señalar que al modificarse el nombre de las vías, va a corresponder a la municipalidad, visita al emitir por única vez y en forma gratuita los certificados de nomenclatura para todos los predios involucrados en el presente caso, que son cuatro, como repito. Muchas gracias. Muy bien, muy agradecido por la explicación. Entonces, procedemos, si no hay alguna otra intervención, procedemos a votar esta iniciativa. Aquellos que estén de acuerdo, sirvanse a levantar la mano del señal de conformidad. Aprobado por UNANIMEA. Muy agradecido. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo del consejo que otorga la medalla cívica municipal de Miraflores, en el grado de vecino destacado, categoría Ciencias y Humanidades, en reconocimiento a su gran trayectoria profesional y docente en beneficio de la sociedad, a don Alejandro Basilaki Castrillón, director ejecutivo del Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas, CEDRO. Bien, al debate. Regidora Franca Rey Camino. Gracias, señor alcalde. Este acuerdo se tomó también por unanimidad de la Comisión de Condecoraciones. El señor Alejandro Basilaki Castrillón es uno de los miembros del directorio de CEDRO. y si recordamos un poco, CEDRO está dirigido a prevenir el consumo y el abuso de drogas. Es una organización peruana que nació en 1986 para crear conciencia sobre la producción, tráfico y consumo de drogas, a través de tres ejes principales, respeto, inclusión e investigación. El señor Basilaki es sociólogo y maestro de ciencias sociales. Ha sido profesor de la Universidad Católica, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, presidente de la Alianza Mundial de las Asociaciones Cristianas de Jóvenes, director de Contra Drogas, de una serie de organismos vinculados a este tema, y tiene también en su haber publicaciones. El directorio de CEDRO está formado por nueve integrantes, tiene 80 miembros en la Asamblea, y es destacadísima la labor de este director ejecutivo dentro de esta institución como CEDRO. Gracias, señor alcalde. Muy bien, muy completa la explicación. Procederemos entonces a votar esta distinción de parte del Consejo. Aquellos que estén de acuerdo sirvan a adelantar la mano en señal de conformidad. Muy agradecido, aprobado por unanimidad. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo del Consejo que otorga la medalla cívica municipal de Miraflores en el grado de vecino destacado, categoría Ciencias y Humanidades, en reconocimiento a su gran trayectoria profesional y docente en beneficio de la sociedad, a doña Carmen Macías Claus, directora adjunta del Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas, CEDRO. Muy bien, presumo que también hay alguna justificación. Por favor. Así es, señor alcalde. En el caso de la doctora Carmen Macías Cló, directora adjunta de CEDRO, tiene un doctorado en psicología, es subdirectora de CEDRO, fue premiada con el World of Children 2007, y este es un premio internacional muy importante. Hubo 100 postulantes de todo el mundo, 8 candidatos, y ella fue elegida con este premio en el 2007. La doctora Macías tiene una serie de cursos que ha seguido de posgrado en universidades como en Madrid, en Texas también, ha sido también ponente en diversos cursos y seminarios en el Perú, ha participado en congresos para educación de la comunidad, estudios sobre la mujer, sobre la salud, está muy vinculada a organismos internacionales en Cuba, en Costa Rica, es consultora de la Fundación Kellogg, es miembro, consultor también de UNESCO, es miembro y participa activamente en la Organización Panamericana de la Salud, en la Corporación Andina de Fomento, en apoyo, tiene mucha experiencia en docencia universitaria, y afiliaciones a Colegio del Psicólogo del Perú, y miembro de la Asociación Interamericana de Psicología, además tiene investigaciones y publicaciones, es un merecido otorgamiento de la medalla cívica, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Sí, señora Pilar Bonilla de Lozada. Señor alcalde, verdaderamente que creo que tenemos que felicitarnos de poder dar las medallas a estas dos personas que tanto han trabajado por nuestra comunidad en general, y que sé, porque los conozco, merecedores de ellos, por eso agradezco tanto a la comisión que se ha preocupado que la preside la señora Franca Rey, como a su consejo por estas medallas. Gracias. Bien, no sé si hay alguna otra intervención. Yo quisiera solamente redondear lo manifestado, lo dicho, con algo que es muy importante. Estas dos personas a quienes se les está, digamos, proponiendo para que se les entregue la medalla cívica, son dos ilustres miraflorinos y que además por sus currículums son personas destacadísimas, pero que en adición tienen un mérito especial en esta época, en esta época tan convulsionada, son personas que luchan contra lo que es la situación de producción y prevención del consumo de drogas. Ellos son los puntales de la institución CEDRO, que como todos sabemos, este año han cumplido 25 años ininterrumpidos de trabajo, no sólo para beneficiar a la comunidad de Miraflores, sino a Lima en general y al Perú como país. En consecuencia, hemos considerado interesantes estas propuestas y creo que el Consejo también lo ha visto así. No hay que añadir más porque ya se ha dicho muchísimo de los currículums de ambas personas y lo que nos queda es proceder a la votación del caso. Aquellos señores y señoras regidores que estén de acuerdo, sirvanse de levantar la mano en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad, muchas gracias. Siguiente punto, señorita secretaria general. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por el regidor Remy Valarezo Núñez por el periodo comprendido entre el 8 al 14 de julio de 2011 por motivos personales. Procedemos a debatir. Si no hay debate, procedemos a votar. Aquellos que estén a favor del pedido del regidor Valarezo se van a levantar la mano en señal de conformidad. Aprobado por mayoría, ¿no? El regidor no vota. No está de acuerdo entonces, doctor. Puede votar usted también, o sea, no es incompatible. Entonces, aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por la regidora Franca Rey Camino por el periodo comprendido entre el 5 al 27 de agosto del 2011 por motivos personales. Debatimos entonces. No. Aprobamos. Entonces, aquellos que estén de acuerdo se van a levantar la mano en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Siguiente punto. Eso es todo, señor alcalde. Eso es todo. Entonces, voy a pedirle a los miembros del consejo su aprobación para la dispensa de aprobación del acta y el cumplimiento inmediato de estos actos. Aquellos que estén de acuerdo con esta propuesta se van a levantar la mano en señal de conformidad. Muy agradecido. Aprobado por unanimidad. Y en consecuencia, damos por cumplida la sesión de la fecha y la levantamos. Gracias. Gracias. Gracias.